Hola, soy Luis Alfonso Varas del Tiemblo y uno de los sitios, entre muchos los que tiene el Tiemblo, uno de los sitios que más me gusta y me parece más hermoso es San Antonio. ¿Por qué me gusta San Antonio? Entre otras cosas porque es el patrón del Tiemblo y porque para el Tiemblo significa mucho y porque me he criado aquí, he nacido aquí en San Antonio, he jugado al fútbol aquí entre estas piedras, he jugado aquí a la calva, al cintillo, al rescate, al escondite y por supuesto es el patrón del Tiemblo y es un lugar fantástico para visitarlo. ¡Suscríbete al canal! Para decir la calma que se respira aquí, no se respira en ningún otro lugar.